como siempre gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido de este canal hoy quería hablarte sobre el arrepentimiento que es arrepentirse de qué sirve el arrepentimiento tiene consecuencias buenas consecuencias negativas que es arrepentirse y básicamente arrepentirse es lamentar lamentar haber hecho algo o dejado de hacer algo por ejemplo si usted iba a jugar la lotería y de repente usted dijo no hoy no voy a jugar ese numerito que siempre juega y mañana te enteras que el numerito se pegó ahí lo vas a lamentar te vas a arrepentir pudieras haber hecho un acto necesario para ti dentro de tus convicciones verdad alguna acción tuya pero te arrepientes de no el medio donde lo hiciste sino como lo hiciste verdad porque hay un momento de reflexión bien importante arrepentirse yo creo que de esto desde mi punto de vista arrepentirse no es una humillación arrepentirse no es objeto de burla arrepentirse no es decir este ahora se arrepiente no porque por lo menos yo he hecho cosas que quizá no utilice las palabras correctas el ánimo correcto para dirigirme pero la convicción si estaba y para mí sigue siendo necesario que lo hubiera hecho pero me arrepiento de ese segmento no de todo y esto me permite dentro de la reflexión ir al yo a hacer ese encuentro con él con el ser entero con mi propio yo y decirme a mí mismo lo hiciste de esta manera quizá te pasaste un poco pero era necesario que tienen que haber consecuencias sí pero verdaderamente no me estoy arrepentir arrepintiendo por las consecuencias me estoy arrepintiendo porque quizá incurrí en una falta de respeto a mí mismo quizá en una falta de respeto a otras personas aunque lo merecieran pero la agresión no se justifica bajo ninguna circunstancia entonces si utilizamos algunas palabras bravas algunas palabras que pudieran ser soes que dentro de la libertad de expresión que tenemos podemos dirigirnos en donde sea como sea porque pues las palabras se hicieron para usarse y por lo menos aquí hasta el mismo gobernador le han dicho cabrón pero pues lo cobija un derecho no que no es correcto no es correcto no es correcto porque quizá uno se está restando un poquito espiritualmente más que moralmente espiritualmente te deteriora a ti mismo pero aprovecha ese momento de reflexión de arrepentimiento para aceptar dice ok lo hice mal en por esta parte por lo demás no te arrepientes pero hay una partecita que sí conlleva un arrepentimiento no para evitar las consecuencias sino para crecer como ser humano no sé si me van entendiendo el hilo por donde voy es bien importante este tipo de reflexiones porque nos permite corregir todo aquello que si no corregimos en el momento más adelante nos va a traer más tropiezo porque porque nos atrasa espiritualmente te atrasa socialmente te atrasa de muchas maneras ahora si cometiste el error y te arrepentiste y reconstruiste esa parte que dañaste con tu mala actitud o con tu mal proceder entonces si es válido entonces si quizá fue necesario en tu vida que eso pasara porque ese fue esa fue la herramienta que se utilizó en tu entorno en tu karma para romper ese eslabón y comenzar a ser mejor persona sin eso que te hizo errar y posteriormente arrepentirte así que yo creo que es bien importante quizá que todo el mundo haga algún tipo de viaje interior de introspección de reflexión y seamos reales con nosotros mismos porque muchas veces vemos como quizá como yo explote y explotado quizá muchas veces en mi vida ese desahogo tan con tanta animosidad tan tan efusivo quizá el no es la falta de arrepentimiento y de reflexión de otras personas que que comparten junto a ti que están en tu entorno que son importantes para ti y de repente ese ataque continuo o esa falta de reflexión del prójimo que que está cerca de ti te llena te llena te llena y en el momento que te agobia fuá te desahogaste tú lo utilizaste para reflexionar quizá la persona que que estuvo ahí con con la gota constante arriba de ti nunca haya hecho una reflexión y es triste es triste para mí me beneficia yo voy a encontrar algo bueno en cada error que yo cometa y voy a tratar de hacer la reflexión pertinente y reconstruirme porque al final del día uno hace estas cosas espirituales con un propósito y por lo menos el mío es ser mejor tratar de ser el mejor ser humano en la filosofía que quieras practicar por la filosofía que te quieras dejar llevar yo puedo ser una filosofía religiosa o cualquier otra filosofía de Zenón de Sitio, de Platón, de Aristóteles, la que tú quieras cuidado con la filosofía que que muchas veces buscan justificar y justificar y justificar y justificar y justificar y al final te entierran ahora si tú buscas una filosofía donde te diga que tú puedes cometer errores porque eres humano y es válido y de esos errores se aprende yo he tenido problemas por decirle a una persona permíteme errar permíteme cometer errores porque de lo contrario no voy a aprender y esta experiencia que es pasajera no va a rendir fruto sobre mí entonces es necesario que tú lo hagas digamos que tú cogiste un nuevo empleo una nueva posición en un lugar de trabajo o una fraternidad donde sea y de repente comienzan a decirte eso está mal eso está mal eso está mal y tienes que hacerlo de esta manera y tienes que hacerlo de esta manera pero no sacan el tiempo para tomarse un café y decir mira tú estás haciendo esto de esta manera no digo que esté mal pero por experiencia propia hay ciertos factores que paulatinamente se van a ir acumulando y te pueden traer este tipo de problema este tipo de problema y este tipo de problema yo sugeriría que modificarás la forma tu plan para que no fracases entonces de esa manera la persona que es nueva en la posición tiene la oportunidad de pensar de razonar de tratar de ejecutar y utilizar la experiencia de otra persona de mejor forma pero cuando se lo quieren imponer ahí es donde está el problema porque si es una persona idealista si es una persona que no aguanta que le den un consejo entonces va a chocar va a chocar porque son dos líderes queriendo imponerse porque hay personas que aunque ya no estén en la posición quieren seguir mandando ¿verdad? y eso es un problema gravísimo en cualquier institución y pues eso pasa en todos lados pasa en cualquier instituciones religiosas fraternidades eso pasa en cualquier sitio siempre encontramos este tipo de personas ya hablé la otra vez sobre la tolerancia yo creo que aplicar la tolerancia sobre personas que no cambian la forma de proceder a pesar del anuncio de quien se siente hostigado y presionado a pesar de las advertencias que se puedan dar a pesar de que conozcan y reconozcan que están mal pero continúan en lo mismo yo creo que ahí la tolerancia pues es un balance es un balance no voy a decir que no debe existir la tolerancia aunque para mí es un veneno porque se abusa de eso y se confunde el concepto de tolerancia y no no incluyen la permisibilidad que solo hablé en un video anterior dentro de esos dentro de esos niveles que uno puede aguantar en la vida básicamente este video es una reflexión sobre el arrepentimiento en donde yo invito a cualquier persona practicante de cualquier religión participante de cualquier fraternidad donde donde el concepto sea un concepto moral y espiritual que lo puedan utilizar esto se puede utilizar hasta en el núcleo del hogar que es la la institución más importante donde usted puede vivir si usted detecta que por su acción alguien pudo sentirse ofendido o por su acción usted puede tropezar más adelante usted se puede arrepentir de las partes que fueron innecesarias en el momento que como quiera son necesarias para provocar la reflexión pero luego de la reflexión usted las corrige y tiene el derecho de equivocarse en otra cosa no es la misma para que pueda seguir mejorando y evolucionando la vida se trata de eso la vida se trata de de caerse de levantarse se trata de fe se trata de esperanza se trata de perseverancia se trata de pensar se trata se trata de escuchar se trata del espíritu se trata de de tu entorno se trata de la sociedad todo es vida todo es vida en una conversación en estos pasados días con una persona me dice estas personas que se llaman o se se quieren llamar libres pensadores hazle una pregunta cuando te refuten o cuando te señalen de la manera en que lo hacen esto es para todos aquellos que no están de acuerdo con cualquier persona no solamente conmigo por por decir que son libres pensadores y todo es que se llenan la boquita de eso la pregunta es ¿qué es el pensamiento? ¿qué es un pensamiento? cuando me puedas contestar ¿qué es un pensamiento? entonces me habla de que eres un libre pensador eso es todo por hoy suscríbanse a este canal regálenme un like toquen la campanita para que reciban un campanazo cada vez que suba un nuevo video comparte y comenta ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta y siempre que lo haga hazlo con mucho amor y con mucho respeto hasta la próxima